¡Suscríbete al canal! ¡Aquí tienes munición! Minas localizadas. Repito, minas localizadas. ¡Granata basla! ¡Suprime! ¡Estoy recargando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Equipo, equipo! ¡Tengo que recargar! ¡Abrir fuego sobre ellos! ¡No hay que levantarle! ¡Necesito recargar! ¡Eh! ¿Quién tienes más munición? ¡Hay minas enemigas en la zona! ¡Mirad lo que pisáis! ¡Es un plato tirador! ¡Todo el mundo a besar el suelo! ¡Tengo algo de munición! ¡Abrir fuego sobre ellos! ¡No hay que levantarle! 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 ¡Aquí sigue! ¡Pulición! ¡Estoy recargando! contacto visual con tanque ligero aquí hay un tanque ligero aquí hay un tanque ligero aquí hay algún médico ¡Mierda! ¡Soy sin balas! ¡Recargadlo! ¡Un francotirador! ¡Sombremos! ¡Está transcribiendo! ¡Aviones! ¡Mierda! ¡Estoy aquí! ¡Sin poder moverme! ¡Eliminad nuestros objetivos! ¡Llegaos atrás! ¡Despejados! ¡No puedo moverme de aquí! ¡Ayudadme! ¡Mierda! 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 ¡Hoy sobre ellos! ¡Hay que desgastarles! Tengo algo de munición El objetivo ha sido identificado. Condenado a retirar. ¡Me están disparando! ¡Aquí se siente el munició! ¡Allí hay un... ¡Muy dispuesto! ¡Conceptivo a batir! ¡Le apruebe un stand-by al seno enemigo! ¡Esto alzó de munició! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!